Stargate, puerta a las estrellas Shellhall, Jaffa Se acerca el fin de un momento oscuro en la historia Goault Pronto exterminaremos el flagelo que nos hostiga Me reuniré con ustedes al salir de las sombras Hasta entonces, seguirán las órdenes de mi hijo Como si fueran las mías Inclínense Muestren su reverencia por mi hijo El poderoso guerrero Chlorell Tilt debe sufrir la muerte más dolorosa para un Jaffa La remoción de su printa Que su nuevo amo lo vea sufrir y morir ¿Qué hago con el humano? Puedes elegir la forma de matarlo Pero hazlo pronto Ya casi es hora del remón Sí, padre Te veré con placer cuando lleguemos a destino Lector El Chlorell Tu hijo fue atacado por seres humanos en la nave de Chlorell ¿Fue colocado en su sarcófago? Sí, mi señor Pero sus heridas serán graves y tomará tiempo revivirlo ¿Y los humanos? Pensé esperar hasta que Chlorell No Ejecútalos ahora Los humanos de este mundo no serán un problema Sin embargo Sin embargo llegaron hasta mi hijo Atacaremos su mundo cuando Chlorell se ponga de pie Pagarán con creces su enorme insolencia Pagarán con creces su enorme insolencia Chlorell, ya es hora Tú llamarás la próxima ciudad hasta los cimientos Me temo que necesitaré más tiempo en el sarcófago para recuperarme Estás lo bastante fuerte Tú eres mi hijo Sí, padre No me decepciones, Chlorell